No me... estos días no me han llamado. Vamos, yo no tengo ninguna información. Es una de las cosas que me importa de este comité, ¿no? Venimos, yo vengo con una enorme preocupación. Preocupación por el país y preocupación por los valores más esenciales, diría que casi fundacionales, de la izquierda y de la socialdemocracia, ¿no? No tengo más información. Hablé a finales de julio haciendo referencia al borrador filtrado por Esquerra Republicana. Que aunque se llamen Esquerra, no crean que todos los reaccionarios están en la derecha. Hay izquierdas también reaccionarias. Pero lo cierto es que a estas alturas conmigo no hace falta que hablen. Sería un honor para mí atender llamadas. Pero me vale con que me den una copia del acuerdo firmado. Porque a estas alturas me llama la atención, no sé si ustedes tendrán la copia del documento firmado, que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado. Yo todavía no he visto un documento firmado. Y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto. Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia. Y sé que lo que refleja ese documento, lo que dice Esquerra, me gustaría hoy poder verificar que no es exactamente lo que avala el PSOE. Esa es mi principal intención. Hacernos con el documento. Porque llama la atención que nadie lo haya mostrado. Y al margen de eso, me parece que ese documento que expone Esquerra Republicana es mucho más egoísta que socialista. Es francamente, francamente, incomprensible e indefendible. Este es un partido que se fundó fundamentalmente para evitar y combatir los privilegios. De manera que es un momento de preocupación. Hace unos meses vinimos a estas mismas puertas con otra preocupación infinitamente grave también. Y hoy seguimos con una preocupación latente ante la convocatoria anticipada del Congreso Federal. Bueno, yo lo que creo que antes de todo es que el PSOE no tiene que tener como propósito como propósito para seguir en el gobierno. Aquí todos estamos en contra y queremos que no gobierne Vox y el PP. Pero eso no es un cheque en blanco para poder incluso jugar con los valores y los principios del PSOE. No es a cualquier precio, hombre. De manera que lo que no se puede es poner patas arriba a todos los consensos constitucionales. No se puede poner patas arriba a los consensos constitucionales para tener gobiernos y tener ministerios. Me parece a mí. Creo, sinceramente, que España es un Estado federal. El Estado autonómico tiene más condiciones de federal que muchos estados federales en el mundo. Que lo podemos mejorar, sí. Se habla de igualar la fiscalidad. Desde hace muchos años vengo reclamando una ley de armonización fiscal. El Estado tiene capacidad constitucional para establecer por ley unos límites y unas horquillas para que aquí no pueda haber dumping fiscal. Se puede hacer perfectamente, que se haga. Pero no nos vamos a engañar. Es que cuando hablamos de singularidad parece que se le echa agua a los conceptos. Esto evidentemente no solo es un concierto. Creo que es más grave aún que un concierto. Yo quisiera saber qué tiene de singularidad una enfermedad de riñón en Tortosa respecto de alguien que tenga un problema de riñón en Valladolid que tiene de singular sinceramente una persona afectada por dependencia con discapacidad en Girona cerca de donde tendría que vivir no en Waterloo donde tendría que vivir Puigdemont que tiene de singular una dolencia de dependencia en Girona que no tenga en Jerez de la Frontera. ¿Qué? No lo sé. ¿Qué tiene que aprender de más un niño, un chiquillo en las Ramblas que no necesite aprender una persona de Almendralejo? Yo a Salvador le voy a felicitar porque aporta mucho para Cataluña y es una parte sustancial de la solución en Cataluña. Pero para no engañarnos también estoy dispuesto a discrepar. Él como presidente tiene que defender lo que crea mejor para Cataluña. Yo como presidente de Castilla-La Mancha tengo que hacer lo mismo. pero se trata de que la política nacional no venga impuesta por ninguna comunidad tampoco por Cataluña porque como comprenderá Illa es persona política de una alta valía creo que va a hacer mucho bien a Cataluña y puede ayudar al conjunto de España y es más creo que ha ganado las elecciones claramente con un planteamiento político totalmente distinto totalmente distinto al que se maneja aquí en Madrid. no frentismo dispuesto a pactar con la derecha incluso con la extrema derecha que es Junts no con vos con el único límite de vos de manera que me parece que el planteamiento era incluyente ojalá y tuviéramos ese ambiente o el que pretende y ya me refiero en la política nacional. Disculpe un segundito disculpe presidente es que vamos tardísimo y los gráficos que quieran bajar a El Mudo y cámaras hay que ir tirando. El PSOE es muchísimo más importante y grande que la militancia los dirigentes de hoy y de mañana y del pasado realmente en este PSOE siempre hemos cabido siempre que entendamos que una parte sustancial de la militancia consiste primero en la autocrítica autocrítica que la ha hecho mucho de menos y en segundo lugar en la capacidad de criticar y de opinar y de discrepar que es razonable es una condición innecesaria en la izquierda y de opinar que la militancia es una condición de la militancia de la militancia y de la militancia de la militancia en la mitad